Y no los voy a detener, callaré este amor, solo pido que la quieras, tan poco como lo hice yo. Adiós amigo, adiós amor, adiós amigo, adiós mi amor. No los voy a detener, callaré este amor, solo pido que la quieras, tan poco como lo hice yo. Adiós amigo, adiós mi amor, adiós amigo, adiós mi amor. Tu recuerdo hoy ha venido a mí, una gran emoción sentí, porque fue, si todo pasó, desde el día que, nunca más volvió. Tú quizás no te acuerdes de mí, pero hoy en mi mente estás. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés, y te llevaré aquí. En un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá, un minuto para ti. No te olvidaré, porque tú, mi gran recuerdo será. No te olvidaré, aunque hoy enamorado de otra estés, y te llevaré, y te llevaré aquí. En un rinconcito de mi corazón, en mi vida siempre habrá, un minuto para ti. No te olvidaré, porque tú, mi gran recuerdo será. Escuchamos a los ángeles negros con este tema titulado A tu recuerdo. Placer y gusto saludarte a través de los micrófonos de Radio Romita. Yo soy Kiko Díaz, ya son las 9 con 20 minutos. Como te extraño, es la revolución de Emiliano Zapata. No te esperas sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti. Como te extraño, me haces falta, mi amor. Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor, y de nuevo comenzar a vivir. Día tras día mi vida se va, junto con ella mis fuerzas de amar. Día tras día, los días se van, sé que ya nunca jamás volverán. Como te extraño, me haces falta, mi amor, y de nuevo comenzar a vivir. Día tras día, los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás. Día tras día, me esperas sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti. Como te extraño, me haces falta, mi amor, y si eso es quererte, hoy renuncio al amor, y de nuevo comenzar a vivir. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero te hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción, en esta canción, en esta canción. Corazón de Roca, ellos fueron los Fresno. En estos momentos ya son las nueve con veinticinco minutos y con gusto y placer desde Romita, Guanajuato, México, te saludo. Continuamos. Cuatro lágrimas, los polipacéticos. Cuántas lágrimas rodaron, ya no pude llorar más, cuando tus labios dijeron, ya te voy a abandonar. Cuánto no estés a mi lado, mi amor muy triste se hará, porque llevo el alma herida, de mortal necesidad. Goza tu gol, mi derrota, yo tu triunfo, lloraré. Cuántas lágrimas rodaron, ya no pude llorar más, solo cuatro me han quedado. Se acaso escuchas mi canción, en ella sabrás que estoy sufriendo por tu amor. Goza tu gol, mi derrota, yo tu triunfo, lloraré. ¿Qué te importa dejar rota, esta vida que se va, cuántas lágrimas rodaron, ya no pude llorar más, solo cuatro me han quedado. Te las llevas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Un gran éxito de los setentas, lolloao, chiquilla. ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde quieres ir? Quédate conmigo, yo te haré feliz. ¿Dónde vas, chiquilla? Si es de noche ya, duérmete en mis brazos, mañana te irá. Yo te diré que te quiero, que necesito tu amor. Y qué deseo tu amor, y qué deseo tu cuerpo, tus besos y tu sabor. ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? Si ya amaneció, y el sol ha salido, gracias a los dos. ¿Dónde vas, chiquilla? ¿Dónde vas, chiquilla? Si estás junto a mí, quédate conmigo, conmigo hasta el fin. Yo te diré que te quiero, que necesito tu amor. Y qué deseo tu cuerpo, tus besos y tu sabor. Yo te diré que te quiero. En estos momentos, el reloj nos marca a las 9 de la mañana con 30 minutos. Continuamos con más música para ti. De Matamoros, Tamaulipas, Rigo Tobar nos presenta Cuando tu cariño. Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar. Ven, dale el consuelo de besar tu boca una noche más. Dime, dime que me quieres, vuélveme a besar. Y al calor de un beso, tus ojos rabiesos, me verán llorar. Y si en los jardines de tu pensamiento, flores son rosas. Y ya el triste recuerdo de la noche que ya quieres retornar. Cuando mi cariño te mande a buscar. Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más. Y si en los jardines de tu pensamiento, flores son rosas. Y ya el triste recuerdo de la noche que ya quieres retornar. Cuando mi cariño te mande a buscar. Y yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más. Quédate. Ellos son los Joao. No te vayas tan temprano. No te vayas tan temprano. Y ya el tiempo que ya me dejamos y dejemos que la aurora nos encuentre siempre así. Quédate, tu presencia me hace falta No permitas que la hora te separe así de mí Si te vas, no tendré más tu sonrisa Ni en mi piel esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate, no quisiera recordarte Que si llegas a marcharte Paz no habrá en mi corazón Quédate Tu presencia me hace falta No permitas que la hora te separe así de mí Si te vas, no tendré más tu sonrisa Ni en mi piel esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate No quisiera recordarte Que si llegas a marcharte Paz no habrá en mi corazón 9 de la mañana con 35 y seguimos avanzando Los felinos Flor Morena Una linda, una linda morenita Con sus ojitos grandotes y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma Tiene un cuerpo tan bonito Que me hace perder la calma Flor Morena Eres la más hermosa Flor Morena Más linda que una rosa Flor Morena Muy pronto vas a ver Flor Morena Me tienes que querer De las flores, de las flores del jardín Esta tiene que ser Esta tiene que ser mía Tiene que ser para mí Hace tiempo que yo la quiero cortar Pero dijo el jardinero Primero te has de casar Flor Morena Eres la más hermosa Flor Morena Más linda que una rosa Flor Morena Muy pronto vas a ver Flor Morena Me tienes que querer Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tenemos a los terrícolas Con Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar Te tengo que dejar Mi barco zarpará Me duele el corazón Más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido a mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Vuelen hasta mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Que aunque partiré muy lejos Algún día Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar Mi barco zarpará Me duele el corazón Me duele el corazón Más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido a mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Y cuando tus recuerdos Vuelen hasta mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar Deja de llorar mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Te partiré muy lejos Algún día volveré por ti, mi amor De muchas cosas tengo miedo Los bríos Tengo miedo Que como el pájaro te me vueles de la mano Tengo miedo De que todo lo que hago sea en vano Tengo miedo De decirte que te quiero y no quererte Tengo miedo De vivir Pero también temo a la muerte Tengo miedo De marcharme y lamentar haber partido Tengo miedo De jugarme y lamentar haber perdido Tengo miedo De buscarte un día Y saber que te fuiste Tengo miedo De saber Que el eterno